muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarles máximo rendimiento a continuación vamos a hablar de que de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que atención porque tenemos este fantástico pack de legumbres de la marca litoral pack de 30 15 unidades de aquí lo tenemos de legumbres de lentejas y 15 unidades de alubias con su sofrito por tan sólo 25,94 si echáis cuentas vais a ver que os sale a menos de un euro por pack lo cual es una oferta realmente muy muy buena de un 50 por ciento un precio muy bueno en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías resto de características y especificaciones como podemos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo y ahora hasta que le daremos donde pone comprar ya añadir hasta la añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon pues muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime que el enlace un vídeo de amazon prime estoy viendo y te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de julio te olvides por completo los gastos y envío de amazon y te digues y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de amazon como las que proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós